Les quiero dar una recomendación. Ya saben que One X Bet es la mejor página de eventos deportivos de todo el mundo. Yo, Flavio Azaro, te recomiendo que ya empieces a jugar al partido entre Colón y Gimnasia, ya que One X Bet tiene las mejores cuotas a diferencia de las otras casas. Y si ingresás mi código de promoción especial, Flavio23, obtenés un bono de primer depósito de hasta el 120%. Así que no sé qué esperan para registrarse en One X Bet. Gente, la verdad es que estuve bastante a full en estos días, por lo que ya saben que sucedió con el canal, por las elecciones de Boca, la entrevista con Riquelme, etc. Pero no quería dejar pasar la oportunidad porque recién estaba con el celular, y también aprovecho para agradecerle a Elías de Tecnostore, porque me dio este iPhone 15 como para poder grabar sin tener que andar armando siempre y dependiendo de tener a alguien que me ayude con la grabación. No quería, insisto, dejar pasar un par de videos que quiero compartir con ustedes de algunos pocos colegas de los grandes medios, específicamente de ESPN en principio, después también tengo uno de Taze Sports y otro de TN, hasta TN apareció en esta. Primero que nada, quiero decirles que no es casual que muy poquitos colegas estén brindando la información correcta, porque en este caso ya no es cuestión ni de opinar, es brindar la información correcta respecto a cuántos son los socios que se pasaron a activos en la época de, por ejemplo, Angelici como presidente, que el mismo Angelici lo subió, más de 51.000, con respecto a la cantidad de socios que tiene actualmente Boca. Pero han tratado de, por todos lados, esconder los números reales. Muy poquitos fueron los que en los ESPN, los Taze Sports de la vida, han puesto los huevos, o más que nada han puesto el prestigio periodístico, el respeto intelectual hacia uno mismo, y contar lo que sucedía. Algunos se arriesgaron más, otros se arriesgaron menos. Quiero arrancar con Leo Gentili, que en el programa de Gustavo López directamente puso la cabeza en la patada de una manera sensacional, solo por decir la verdad, solo por hacer un relato cronológico con lo que verdaderamente está sucediendo. Por supuesto, los que estaban al costado de él ponen cara de perro que se lo están culeando, pero eso es lógico. Así que voy a pasar al que, para mí, ojalá me equivoque, más comprometido está por esto que dijo, y hasta creo que en algún momento van a esperar, porque no son tan obvios a veces, pero le van a terminar pegando una patada en el culo. Ojalá que no, porque lo conozco a Leo, porque sé que es un laburante, y porque sé que esto lo hace porque lo siente. Porque cree que es su forma de actuar como ser humano y como comunicador. Leo Gentili en ESPN. Graves. Sí, graves, porque primero se pasaron las elecciones del 2 al 3 por una denuncia fraudulenta. Arrancó con todo. Sí, con todo. Una denuncia fraudulenta por dos motivos. Primero porque no se respetaron los pasos procesales, que indican que cuando vos haces una denuncia por teléfono, como se hizo, después la tenés que reconfirmar o ratificar personalmente. Eso no se hizo. Y después porque de supuestos 5 denunciantes de la comunidad judía, socios de Boca, 3 reconocieron que no habían firmado nada y que no sabían... ¿Estaba la firma de ellos? Claro, pero no era de ellos. Por eso hablo de fraudulenta. Y se enteraron por los medios que estaban involucrados en esa denuncia. Entonces, una vez que la justicia face a esa manera, ¿cómo creer en la justicia cuando ahora toma esta determinación? Yo cuando hablo de cosas graves en la justicia, hablo de clausuras en la cancha de Boca recurrentemente. Una de esas cuando la tribuna alta estaba habilitada por el gobierno de la ciudad. Y un día antes, un día antes de un partido, la clausuran. Con todo lo que sabemos que eso significa. El malestar de la gente, el tema de los filtros, los que iban a ir y no podían porque se clausuraba la cancha. Después, el último allanamiento con gendarmes, armas largas. Luego, cuando al auto del hermano de Riquelme, a Cristian Riquelme, lo cruza una camioneta particular y le sustraen el celular. Para mí eso es grave. El día que a mí estas cosas no me rocen y no las pueda decir, dejo el periodismo. Yo creo que honro la vocación diciendo las cosas que pasan en Boca y para mí es gravísimo lo que está pasando en el ámbito de la justicia. Cuando la justicia siempre falla para el mismo lado y siempre favorece a los mismos, deja de ser justicia para ser una herramienta de los intereses de aquellos que siempre se ven favorecidos. Paso a otro, que es Augusto César. El emperador la tiene un poco más jodida que Leo Gentili porque en la mesa tiene a un tipo que trabaja desde siempre para el macrismo, que su esposa está en la lista de Ibarra y Macri y que intentó, hizo la intentona de querer hablar de números que no sé de dónde lo sacó. Pero como no pueden defender esa información porque es indefendible, la tiró. Y desde el móvil, con lo difícil que es discutir o dar información en un móvil, porque es difícil, mientras me ladra el perrito, porque es difícil estando en el móvil. Porque no podés discutir tan fácil y te cortan, se meten y queda feo. Vos hablando desde un móvil y desde el estudio con otro tono, te bajan. Desde el móvil, Augusto César lo que hizo fue contar que Angelisi, en su cuenta oficial, había mostrado claramente cuántos eran los socios activos que se habían pasado de adherentes activos y que no había mucho como para poder decir y que costa. Después quedó Muzarela callado, sacado de escena y Augusto César lo único que hizo fue hacer periodismo. También pienso que Augusto, a la corta o a la larga, porque no es la primera vez que lo hace, de marcar una postura y de informar, a la corta o a la larga le van a pegar una patada en el culo. Augusto César en IESPIE. No, pero no eran 50.000. Pero no hubo denuncia de parte de Ameal en ese momento. Dejaron votar a los socios. No, no, pero no eran 50.000. Los 50.000 que habla Riquelme son socios adherentes, no eran socios activos, eran adherentes. Esto dice la oposición. Yo digo lo que cuenta la oposición. Después hubo ciertas irregularidades de 3.000 o 4.000 socios y la IGJ en aquel momento dijo que voten y después vemos. Quiero decir algo con respecto a los 50.000 socios. Exactamente. Porque yo tengo acá en mi poder, Mariano, muchachos, un tuit de Daniel Angelisi, el presidente de Boca en ese momento. Cuando él publica en sus redes sociales que cuando tomó el club en junio del 2012 había 63.650 socios activos, él entrega el club en diciembre del 2019 con 115.213. Estos son los 50.000. Eran activos los 50.000 socios de más que cuenta el oficialismo contra la oposición en este momento y que uno puede revisar las redes sociales del expresidente de Boca y esto está marcado como un logro de la gestión. Pero más allá de eso, durante la conferencia se nos entregó un formulario que tiene la firma, obviamente, de los responsables del club en ese momento que Angelisi permitía a los líderes de sus agrupaciones inscribir hasta 100 socios activos por mes y con la firma de cada presidente de agrupación de ese momento. Entonces, como marca Martín, depende del lado que escuchás y que uno trata de marcar las dos porque hay posiciones muy encontradas. Por eso, que mañana haya un acuerdo en esta conciliación que pidió la oposición, no la jueza. La jueza accede antes de un fallo que me cuentan que sería largo. Entonces, si no hay acuerdo mañana, yo ya lo del 17 de diciembre lo veo complicado y tenemos que empezar a pensar en el año que viene. De ser así el club, ¿cómo queda? Explícase la fácil a la gente. No hay elecciones, se termina el mandato. Queda el mando a Meal. No, no, el mandato continúa, sigue a Meal. Y Riquelme tiene decidido, si no hay elecciones este año, contratar un entrenador, hacer un mercado de pases y que se vote cuando la justicia quiera. Nada de interinato. Si la justicia falla, que esto se elija autoridades el año que viene, Riquelme va a contratar un entrenador. Ese entrenador tendrá que saber que habrá un proceso eleccionario a los tres o cuatro meses que él llegue, porque no es que será en enero, sino es en diciembre. Por la feria judicial tenemos que hablar de enero y febrero afuera, será marzo, será abril. Por estatuto, Boca tiene que anunciar un mes antes cuando hay elecciones. Si no es el domingo, Mariano, creo que empieza a ser probable que Boca vote el año que viene con todos los problemas que podría traer en lo futbolístico también. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Si hay más temas de este, seguimos, pero tenemos que ir a una pausa. De Augusto César, bajo un poquito, después voy a volver a subir, aparece Monroy, que es un correcto Monroy, que creo yo que es el único, porque aparte tiene como 20 años en ESPN, no lo van a rajar, porque aparte fue bastante directo y lo único que hizo fue decir, gente, miren que esto mismo que están reclamando, lo hicieron obscenamente los de antes. O sea, me parece que incluso, y por más que lo repita, están haciendo su laburo los colegas, pero como no es tan frecuente que lo hagan, porque tienen miedo, porque Juan Cruz Ávila dirige ESPN, dirige la Nación Más, es empleado de Mauricio Macri, así que imagínense el miedo que deben tener los periodistas de informar, porque no es tomar partido, es informar en este caso, pero en este caso Monroy, que siempre fue muy tranqui, pero que se las ingenió para no trabajar para el macrismo en estos cuatro años, a pesar de que él sabe perfectamente que se expone, pero que creo que, a diferencia de los otros dos, está mejor parado por su antigüedad y porque aguanta un poquitito más, ustedes me entenderán, hay algunos que aguantan un poco menos, hay otros que aguantan un poco más, los embates, Monroy también informó lo siguiente, y es contado dentro de Hoy por Hoy, el mundo periodístico como un camincaste. Ante la IGJ en 2015 y en 2019 hicieron ese mismo reclamo que hoy hace la oposición con el oficialismo, pero no sobre 13.000 socios, sino sobre 51.000 socios, y en ese momento la respuesta que recibió Boca en aquel entonces, hoy oficialismo, en aquel entonces oposición, fue de parte de la IGJ no se le puede quitar el derecho de voto al socio, votemos y después analicemos si esos socios fueron traspasados de manera correcta o incorrecta. Empezamos a cerrar este video y llega el momento de Tato Aguilera, Tato Aguilera que fue repreguntado por Riquelme en la conferencia de prensa, Tato Aguilera le hace una pregunta a Riquelme, Riquelme hace un silencio y le repregunta a Tato Aguilera y Tato Aguilera casi, casi sin tener otra opción, se le ocurrió contestar casi que por primera vez en su vida lo que sintió y lo que sintió fue decir que para mí tienen que haber elecciones este domingo pero viniendo de Tato Aguilera que trabaja en TACE Sports Tato Aguilera tipo al cual he cruzado varias veces en su momento por ser un auténtico angelicista macrista oficialista en un acto de sincericidio dijo que las elecciones debieran ser este domingo si no lo vieron acá está Tato Aguilera para TACE Sports estamos en vivo hoy Mauricio Macri dijo si sacan los 13.000 socios hay votación el domingo ¿cuál es tu opinión? no sé cuál es la tuya y que te lo pasen cuál es la tuya que tiene que haber elección el domingo ah primero pero hay una jueza no está pasando por encima de la jueza y por último acá yo sé que los voy a sorprender porque ya me estoy metiendo en otro lado ya no es solamente fútbol ya no es solamente fútbol miren quién va a aparecer como alguien que de repente dijo algo incómodo en Clarín sí ya escuchamos a Tato Aguilera pero que Tato Aguilera de última respondió a una pregunta de Riquelme este no este en TN con Ibarra sentado adelante hablo de Bonelli se animó a decirle que generalmente los que apelan a la justicia atentos los que apelan a la justicia son los que creen que pierden Bonelli para cerrar este informe de algunos que arriesgaron la cabeza Bonelli no va a ser echado pero un poquito arriesgó la carita de mollo también es sensacional miren este video y les mando un abrazo grande y eso no es el Boca que nosotros queremos es poner a Boca pero le repito lo que va mucho a la justicia es porque se ven perdedores no 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 eso no es así en nuestro caso nosotros fuimos a la justicia en defensa del socio de Boca bien Marcelo ¡Gracias!